Y en el posicionamiento que tiene el Ministerio Público, creo que tenemos bastantes elementos para poder esclarecer, como lo hubiéramos querido hace, no sé, desde el mes de junio del 2020, que fue cuando empezamos, para esclarecer perfectamente bien. Pues todas esas malas interpretaciones que el Ministerio Público ha venido fraguando, los tres diputados, pues están siendo acusados con las mismas falsedades y el mismo dolo con el que ya ha seguido actuando el Ministerio Público. Bueno, pues ustedes saben muy bien que en ese afán persecutor del gobierno, pues se estuvo divulgando una parte hasta que el mismo juez se dio cuenta y se llamó la atención a todo el sistema, a todo el sistema de difusión, porque provenía, pues ustedes saben de dónde, ¿no? Del mismo comunicación social del gobierno del Estado. Gracias. Gracias.